Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí conmigo, mi nombre es Sergio por si no lo recuerdan El día de hoy les voy a enseñar como sacar muchos tickets en el Soccer Fortune Primero que nada nos vamos a concentrar, vamos a ver cuantos tickets nos podemos ganar En este caso son 113 tickets Vamos a sacar nuestro token No queremos introducirlo, pero antes de introducirlo tenemos que ver Cuando el balón con la palabra bonus pase por la plaquita de metal Nos concentramos mucho Excelente, bonus Ya ven amigos, después de haber ganado muchos bonus vamos a cambiar nuestros tickets A ver que nos podemos alcanzar Ya ven lo sencillo que es ganar bonus y todos los premios que nos podemos llevar No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conociendo más trucos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!